Yo, el Redimido, en la remezcla de la verdad, dice así Ray tú, sigo con mi actitud, enemigo mentiroso Quítate tú, te gané por Capicú, represento la verdad que venció en la cruz Ray tú, sigo con mi actitud, enemigo mentiroso Quítate tú, te gané por Capicú, represento la verdad que venció en la cruz Se metió papa y vino a rebos a mi copa, por eso en lo mío voy de viento en popa Mi letra te saca la moca de la sopa, en reggaetón pero con mi estilo hip papa Dale génesis, ponle un ritmo violento, para llevar mi mensaje a los cuatro vientos Que sepa el mundo entero que no soy sanguero, solo un ciervo del tío verdadero Redimido por la sangre de un gigante, el que me tiene de pie y tirando adelante Satisfecho, llevo la victoria en mi pecho, promoviendo este producto del camino estrecho Hoy, dando por gracia lo que me di en por gracia, la verdad por encima de tu falacia Este llamado no se compra en farmacia, es un poder que viene más allá de la galaxia Pa' los que se guillan de rompe discoteca, aquí llegó GZ Will el Cristoteca Ya no soy fake, ni cabeza hueca, y tengo al enemigo sufriendo de jaqueca Rai tú, sigo con mi actitud, enemigo mentiroso Quitate tú, te gané por Capicú, represento la verdad que venció en la cruz Rai tú, sigo con mi actitud, enemigo mentiroso Quitate tú, te gané por Capicú, represento la verdad que venció en la cruz Tirando una aventura en lo musical, pero no se sienta mal, que sigo igual en lo lirical Rival, no busques chisme conmigo, no sé lo que digo, no me contradigo El redimido reggaetón, ay madre Tranquilo compadre, que sigo hablando de mi padre Esto no es un asunto de cultura, todo sigue bien si yo lo canto basura Azotando al pichón por la espalda, comita el timón y mi Dios me respalda Este morenito no le canta la falta, le canta a papá Dios sin un pero que valga En vez de verdad, como dice Mister Boy, a mi papito debo lo que tengo y lo que soy Por eso vivo agradecido, y voy llevando este mensaje un poco más agresivo Enemigo, no me subestimes con tu revolución Que soy un cachorro de león del archivo, poniendo el barrio claro con la combinación Sangre cruz, destrucción, salvación Remix Rai tu, sigo con mi actitud, enemigo mentiroso Quitaste tu, te gané por Capicú Represento la verdad que venció en la cruz Rai tu, sigo con mi actitud, enemigo mentiroso Quitaste tu, te gané por Capicú Represento la verdad que venció en la cruz Yo, a él le llaman Digigenesis Directamente, desde el laboratorio de Stack Mix Lab El redimido Jusie Willy representando Esto es el equipo invencible El exterminador Muy pronto Ya lo sabe